Cinco testigos de la masacre de Tamaulipas, México, en la que fueron asesinados 19 migrantes en enero pasado, están ahora en Estados Unidos bajo el Estatuto de Personas Protegidas. El anuncio lo hizo el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, al hablar de que está en marcha un proceso de investigación apoyado por su gobierno. Que no hemos hecho mayor escándalo, pero que en un tratado humanitario con el embajador de los Estados Unidos logramos poner a cinco sobrevivientes en los Estados Unidos, en donde están declarando en forma reservada. De los 19 cadáveres, al menos 16 eran de migrantes guatemaltecos que querían llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.